anteriormente en este simulato 99 con Kymaltitun 18, y aquí estamos en la 48ª área, vamos a desbloquear la 49ª, que cuesta 200 lingotes de platino, y también, oye hay un cometa ahí, y a lo mejor podemos desbloquearla, vamos mascotitas recogen el cometa, hay que desbloquear el área, usaré una mascota mejor, ya sé, con Framurtus, con Framurtus estará bien, ok, hagámoslo, uy se parece Mining Simulator, ¿entienden?, se parece, se parece al mismísimo juego de simulación de minería, estamos recogiendo muchísimas monedas, para comprar palas mejores, a ver si contamos cofres de tesoro, mmm, hay uno, y lo conseguimos, jejeje, uuuh, hay un mineral, jejeje, vayamos a conseguir más cofres de tesoro, otro mineral, ahí está el cofre, jejeje, vayamos por otro cofre, hola a todos, soy Kymachito18, y esto es otro vídeo de Pet Simulator 99, estamos aquí en la actualización de Pet Simulator 99, sobre navidad, así que, vamos a explorar bastantes áreas, y aquí están los regalitos, que tienen las misiones, aquí está la mejora de regalos, donde podemos mejorar 5 regalos, para conseguir uno mejor, hay bastones de cabello, aquí tengo mis mascotas nuevas, vamos a quitar las tortugas ninja, y pongamos el pingüino, el yory penguin, quitamos más tortugas ninja, arco iris, pongamos más yory penguins, mira que fuertes son, quitamos los framortus, y pongamos los osos helados, quitamos el ninja cat, y pongamos más osos helados, mira que fuertes son, hasta la siguiente actualización, muy bien, que hacemos, mira hay un regalo, uno de cincuenta, conseguimos un regalo, muy bien, muy bien, que hacemos ahora, vayamos, por más cosas que hacer, mira, parece que, me encontré con un, otro bastón de calamero, bastones de calamero, cogemos esto, y ganamos 335 diamantes, a ver si conseguimos bastantes, bastones de calamero, ahí conseguí otro, hay otro, si ellos, esto va a tardar tanto, en conseguir todos los bastones de calamero, hay dos más, bueno uno más, vamos, vamos mascotitas, ustedes pueden, vaya, son más fuertes de lo que pensaba, bueno, suficiente, vayamos por los bastones de calamero, vayamos por los bastones de calamero, vayamos por más regalitos, que encontremos, hasta en este video, y aquí está otro regalo, vayamos a ver, donde estarán más regalitos, hay otro, bastón de calamero, y hay bastantes cosas por hacer, en este Pet Simulator, incluso en este video, hay otro bastón de calamero, vayamos con lo siguiente, estamos aquí, en el principio, aquí hay otro bastón de calamero, vayamos a recoger tantas moneditas, moneditas y patrón de calamero, y ya tenemos la misión completada, a ver que me saldrá, más regalitos, ¿entienden? más regalos, me pregunto que me va a salir, cuando los abra, en fin, ¿qué hacemos ahora? oh ya sé, recuerdan el anterior capítulo, en el que íbamos a desbloquear, la quintojísima primera área, pues yo sí, pues este capítulo, vamos a desbloquear, de la quintojísima primera área, vayamos a la quintojísima área, el dojo de fuego, fuerzas artificiales, jejeje, y aquí estamos, dojo de fuego, aquí está la quintojísima área, y no área 51, donde están los aliens, ¿entienden? primero vamos a recoger estos diamantes, y entonces, vayamos a desbloquear, la quintojísima primera área, y ya lo tenemos, mira, hasta hay una máquina de, de encantamientos avanzados, y otro regalito, quince regalos hemos conseguido, ¡Ah! y quisiera conseguir las reliquias, y los sentes, de dónde están en la cualquier parte, ¡ahíhaili! has定 Daddy, aunque yo, o chile, este min Ross, ¿entienden, casas japonesas o chinas? piękneť, esto es lo que es realmente, la quintoagésima primera área ¿y qué es lo que vamos a hacer realmente? ¡Vamos, a cortito ustedes pueden! y ya tenemos suficiente tanto para desbloquear la mejora como para desbloquear la quintoagésima segunda área la área 52 ahora nos va a faltar para conseguir la quintoagésima tercera área y aquí tenemos una máquina para hacer frutas arcoiris ¿hasta cuánto podemos hacer? conseguimos 5 frutas arcoiris a base de de 100 frutas normales ¿qué hacemos ahora? vamos a conseguir 2 monedas de esmeralda no creo que me guste hacer esmeraldas pero bueno así es Pet Simulator 99 entonces, vamos con lo siguiente estamos desde el principio del nuevo donde vamos a mejorar los regalos aquí tenemos los regalitos primero voy a abrir unos cuantos abrimos este uy, que me saldrá uy, me salió una mascota nueva y más cosas y cosas de navidad vayamos a mejorar los regalos a ver que me salí oh, uno más grande muy bien hagamos esto genial, ¿no? ok vayamos con la siguiente parte y aquí estamos con la comerciante de jardín donde vamos a comprar las semillas ¿para qué servirán esas semillas? se preguntan para esto jardín de flores donde vamos a regar nuestras propias flores y conseguir recompensas aquí tenemos la regalera aquí vamos a plantar unas cuantas semillas como esta con la regalera vamos a regar la planta ahí regamos una planta plantamos esta plantamos otra semilla de poción y otra semilla de monedas por cierto las semillas de planta de monedas tardan como media hora pero los de poción tardan una hora por mientras que esperemos aquí hay una máquina para las cápsulas de esta planta de plantas instantáneas no tienes una cápsula ahí dice cuando tengamos vamos a ver cómo funciona esto hay que esperar mucho tiempo en que crezcan las plantas las fresitas ojalá que crezcan las semillas a tiempo y aquí están creciendo las plantas y ya tenemos una conseguimos más monedas tratemos otra semilla pegamos esta falta cuatro minutos para que crezca la planta de monedas hoy no quiero aceptar el intercambio bueno hay que esperar otra vez hasta que crezca la planta ya falta poco para que crezca la planta de monedas así que ya tenemos una y ahora hay que plantar otra semilla de poción bueno ya pegamos todas así que salgamos de aquí uy quiero ver el secreto aquí está la veriquia que la conseguimos sacamos de aquí que les pareció a este minijuego y que hacemos ahora esta vez vayamos a desbloquear más áreas empezando con esta área y la área 55 luego vamos a desbloquear la área 56 vamos a desbloquearlo crea un clan ahí dice hasta hay otra velica ahí y otro regalo jejejeje y hay otro regalo ahí vamos próximamente ahí dice me pregunto qué será vaníamos a desbloquear la quintojísima séptima área y ya lo tenemos xpx ese es el clan de otra persona y aquí tenemos la área 58 desbloqueada la última de la primera actualización uy hasta hay un regalito ahí y quiero descubrir la la veriquia reduciente que faltaba como voy a llegar hasta ahí voy a ver si puedo hacerlo a ver a ver oh my god esto va a ser muy arriesgado o sea tenemos aquí y aquí mmm estamos por aquí y ya lo conseguimos sí felicidades las probabilidades de mascotas brillantes ha aumentado permanentemente ahí dice otra vez y el mismo texto ay tenía que conseguir esto muy excelente este juego vamos a recoger el regalito vayamos con la siguiente parte estamos aquí para conseguir los premios hay que conseguir la última recompensa del rango 7 y observen ya estamos al rango 8 experto mira cuántas recompensas nuevas hay y lo conseguimos y lo conseguimos donde iremos aquí en mindfield este es el minijuego que no hemos ido en los anteriores capítulos aquí estamos aquí estamos mindfield hay que pasar por delante y si te sale la luz roja ya valiste vergueta así que no hay ninguna luz roja que me salga hasta el momento lo conseguimos que buen juego minefield campo de minas vayamos con el siguiente minijuego uy que será esta vez a ver a ver una un cofre de jengibre ya lo tenemos tenemos dos regalitos más y uno legendario y debe ser el más grande de todos bueno el más grande de los tres aquí estamos aquí estamos para terminar el video la carrera de trineos soy un poco bueno en esto muy bien hay que esperar hasta que llegue el juego hasta que comience el juego hasta que comience el juego más bien comencemos me encanta este juego hay que esquivar los obstáculos hay hay que esquivar los obstáculos hay 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 rampas Uy, el tronco Aquí vamos Uy, el tronco otra vez Ahí, ahí está Uy, hay que tener cuidado Ahí Ahí Que estúpido Que estúpido cuando chocas Con un obstáculo Ay Uy, ay Uy, hay que tener cuidado Con los obstáculos Incluso con un muñeco de nieve Ay Estúpido Árbol Ay, es tronco Méndigo tronco Déjame pasar Uy Jejejeje Ay Qué estúpido Cuando digo Ay Cada vez que choco con un obstáculo Y Lo logramos Eso fue la carrera de trineos Hasta ahora Hasta aquí termina el video Amigos Y si te gusta más De Kymaltitud 18 No olvides suscribirse A mi canal de YouTube O incluso También En entrar En mi galería De Debian Art Dale like al video Coméntame si te gusta Más de Pesimuleto 99 Con Kymaltitud 18 O algo así Así que Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo Y que la virtud de los conejitos Os acompañe Hasta la próxima Adiós 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 Adiós